¡Hola a todos chavales! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Skyblock Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal Antes que nada, como siempre, le doy las gracias por estar aquí día a día Y vamos a continuar con Skyblock Reloaded Sinceramente no sé por qué capítulo vamos Si os acordáis, dejamos la trampa de mobs preparada para terminarla Terminé de poner todos los bloques, ya está todo bien hecho, todo bien puesto Y ahora lo único que nos falta es hacer una pequeña cosa Lo primero que vamos a hacer va a ser llenar eso de agua Ya entenderéis por qué Vamos a coger... esperar Ahí mejor Vamos a coger aquí agua Vamos a echarla en esa esquina Y ahí vamos a poner agua también Básicamente hago esto para en el momento que terminemos la trampa Cerraré esta bajada y lo que haré para saltar será tirarme por aquí Y ya está Y así no nos mataremos, ¿vale? Voy a dejar el cofre por si acaso De hecho voy a hacerme un cofre aquí Ya que tengo maderita Y como veis también me he hecho unas trapdoors Vamos a hacer de hecho más 54 yo creo que nos dará Vamos a dejar aquí este cofre Esto se puede quedar aquí también Perfecto, vamos para arriba Las trapdoors Ahora entenderéis también por qué se hacen ¿Vale? Es algo bastante lógico Cuando los mobs Spawneen en los sitios donde tendrían que spawnear Para que los mobs Entiendan O piensen Que pueden pasar Por aquí Tendremos que poner unas trapdoors Pero lo primero que hay que hacer Va a ser rellenar todo esto De hecho No me traigo las escaleras Voy un momento por las escaleras O puedo hacer unas escaleras manuales Esperad Más sencillo Y así no tengo que bajar Vale Ahora Ahí está Perfecto Y perfecto Ahora todo esto lo vamos a llenar de Slabs Me falta por ahí un huequito Por terminar Ahora lo terminaremos Pero como veis Es muy importante Sobre todo poner las antorchas En la parte de arriba De las plataformas Ahora entenderéis por qué Porque en el momento Para quitar las antorchas seguras Y que no nos spawneen los bichos Las ponemos ahí arriba Y así no tendremos ningún tipo de problema Vamos a rellenar todo esto En el momento que terminemos la trampa de mobs Nuestro siguiente paso será Ir recogiendo Ir recogiendo Bastante Bastantes materiales De mobs Y Este lo voy a dejar abierto Este es el que vamos a dejar abierto Perfecto Para poder subir por aquí Básicamente Y una vez que tengamos eso hecho Lo que haremos será Aquí vamos a dejar un huequito Para la antorcha Para poder quitarla desde arriba Pero lo siguiente El siguiente paso que haremos será ¿Veis? Por aquí podemos quitar la antorcha Y así no tenemos que ponernos en peligro El siguiente paso que haremos será Si lo digo De una vez Eh Hacer Un Una cavidad Un Si Una especie de hueco Este hemos dicho que vamos a dejarle Para hacer Eh Para plantar setas Para conseguir algo de micelio Para conseguir algo de De comida También Que nos va a venir muy bien Más comida todavía Y ese va a ser nuestro siguiente paso No sé si voy a tener slabs suficientes Lo mismo Me va a tocar picar otra vez Un poquito de Joder Que manía Con poner las cosas mal Eh Y básicamente Es conseguir micelio Para A ver si no salen vaquitas Porque hay una quest Joder Hay una quest Que entregando Entregando 64 setas De cada color Nos dan micelio Y el micelio Lo podremos poner Para conseguir vacas setas Que con las vacas setas Lo que podremos conseguir Serán vacas normales Y vacas Setas Efectivamente Para terminar Para terminar de Poner Lo que vendría a ser La Este se puede tapar La parte Fácil De las quests Es uno de los requisitos Que nos piden Vale Está ahí Perfecto Y así ya Tendríamos Una parte importante Hecha De las misiones fáciles Voy a tener que bajar A por más slabs Lo estoy viendo Sabes que me daría Con Joder Encima Si las pongo mal Pues peor todavía ¿Cuál es esta de aquí? Vamos a cogerla Porque la voy a necesitar Y veis Esto se va a quedar Super tapado Aquí tendremos Que hacer una piscinita Se va a quedar Super tapado Joder macho Por favor Me estoy empezando A ponerlo y eso Se va a quedar Super tapado Para que aquí Spawnen los bichos Sin ningún tipo De problema Lo que haremos será Rellenarlo de agua Para que el agua Les empuje Caerán ahí abajo Y nos soltarán Lo que queremos Que son sus objetos En este mapa Como podemos hacer Como podemos conseguir Hierro Relativamente sencillo Con cobblestone Y cocinándola Lo que haré Es el hacerme También unos cuantos Hoppers Para que según caigan Se vayan almacenando En un cofre Algo que en el skyblock Normal no se puede hacer Por ejemplo Porque no puedes conseguir Hierro de ninguna manera Voy a tener que bajar A hacer más piedra Y aquí lo de las trapdoors Es lo que os digo Aquí iremos poniendo Trapdoors ¿Vale? Que luego Obviamente Cerraremos Hacemos así Y así los bichos En el momento Que pasen por aquí Al no haber Si no hay trapdoors No se tiran ¿Vale? Pero habiendo trapdoors Se piensan que hay un bloque Y caen para abajo ¿De acuerdo? Vamos a Me tendría que subir Una mesa de crafteo Pero bueno Lo tenemos ahí abajo Espero que no se nos abra Ningún bicho A ver si nos da Con estos Pero básicamente Está casi terminada Ya nuestra trampa Vamos a tener que bajar Un par de veces más Pero bueno Nada importante Suemos por aquí Vamos a terminar De ir poniendo Esto por aquí Y ya lo que nos quedaría Sería poner el agua Eso ya es relativamente fácil Y sin relativamente Es bastante sencillo De hacer Y una vez que tengamos Todo lo que viene a ser La trampa hecha por dentro Lo que haremos será Subir aquí arriba Quitar las antorchas Taparlo Y ya estará lista Nuestra trampa de mobs Espero que me sobren Unas cuantas Para poder terminar La última plataforma Que hemos dejado libre Ahí está Aunque no tendría que haber Hecho la piscina Ahora que lo estoy pensando Pero bueno Vale Ya tenemos todo esto Tapado Ahora aquí Lo que vamos a hacer Va a ser Esto así Y así Nos traeremos Para hacer agua infinita Vamos para abajo Qué chula está quedando La base Me gusta Vamos a cortar el cubo Cogemos aquí agua Subimos para arriba Voy a tener que hacer Al final una caída Con agua No pasa nada O podremos cerrar Esto desde abajo Y listo También Es otra opción ¿Dónde está? Ahí Ahí está Perfecto Vamos a coger un poquito más Y estoy pensando En hacerla en esta parte De aquí O en eso O hacerla allí No sé dónde haré Lo de las setas Que os digo Porque lo vamos a necesitar Sí o sí Y al final No lo hago de tres Porque digo Pensaba Vamos a hacer Enderman Pero claro Los Enderman al agua No van Que yo sepa Porque les da miedo El agua La odian a muerte He llenado Ya tenemos aquí Agua infinita Y ahora viene la parte En la que hay que tener cuidado Tampoco es que haya que tener Especialmente cuidado Pero hay que tener cuidado Vamos a romper los bloques Que haya por aquí Vamos a dejar solo Los bloques principales Para subir y demás Aquí ya se empezarán A romper antorchas Así que habrá que tener cuidado Mientras nosotros estemos aquí No creo que salga ningún bicho Pero por si acaso Vamos a abrir Estas así Vamos a romper ese bloque Y vale Ahora os explico Lo que vamos a hacer Las principales son Esta, esa, esa y esa Vale Me he caído Mierda Esta es una de las principales Como veis Pues ahora lo que tenemos que hacer Es echar agua ahí Ahí veis que el agua cae Subimos Cogemos más aguita por aquí Y la echamos en la otra Vale Ahora veis que llega hasta ahí Y que llega perfecto Vale Pues ahora hay que hacerlo En todas las principales Mientras podemos ir poniendo Las trapdoors Ahí está Ahí ya las pondremos Antes de bajar Seguramente necesite más trapdoors Sí, soy tonto ¿Qué le vamos a hacer? Voy a necesitar bastante más trapdoors Sí Pero bastante, bastante más Pensaba que iba a tener suficiente Pero al final no tengo Pero bueno Vamos a ir poniendo el agua Que eso sí que lo podemos hacer ya Más o menos eso explicaré cómo Vale Vamos a coger las principales Como no puedo hacer más cubos de momento Porque no tengo más hierro Pues tendremos que hacerlo así de momento Echamos ahí otra Voy a hacer aquí una cosa Esto lo quitaremos luego Pero por si acaso No me fío de mí mismo Echamos ahí agua Vamos aquí más Vale, ya tenemos agua aquí y aquí Ahora necesitamos agua aquí Ahí Y en el siguiente Y esto es un poco coñacete Pero hay que hacerlo Hay que hacerlo así Una vez que estén ya los cuatro canales principales Rellenaremos los demás Y ahí está el truco de la trampa Hay que rellenarlo de una manera Porque si no La corriente va mal Faltarán unas cuantas trapdoors Tampoco me faltarán muchas Echamos ahí agua Perfecto Vale Una vez que tenemos esto así De acuerdo El siguiente paso va a ser Rellenar los canales secundarios Que se rellenan en las esquinas Vamos a coger aquí un poquito de agua Se rellenan estas esquinas de aquí Voy a abrir esto Para que lo veáis bien Vale Tendremos que echar agua En este cubo de aquí Y veis que la corriente aquí hace un extraño Que no va Es decir Los bichos se quedarían aquí atascados Y aquí exactamente lo mismo Pues el truco está En que una vez que echemos agua en la esquina Tenemos que echar agua también En el bloque de abajo Para que se genere un bloque de agua De agua ilimitada Vale Aquí ¿Veis? Ahí se genera un bloque de agua ilimitada Y ahora la corriente va perfecta Va directamente hacia ahí abajo Y este es el secreto de la trampa Tampoco tiene mucho más Es un poco Rara de hacer Pero es bastante, bastante efectiva ¿Veis? Aquí ahora echamos un bloque aquí Aquí se pone un bloque de agua infinita Y por aquí va la corriente perfecta Y por aquí también ¿Veis? Aquí que ya se han juntado dos canales Vienen Viene el bicho por aquí Y caen los dos por el medio ¿Vale? Así que vamos a terminar de rellenarla Abajo habrán caído ya antorchas Para aburrir Echamos ahí agua Vamos aquí Y volvemos Esto funciona bien Es esta de aquí Echamos agua ahí Y perfecto Y solo nos queda esa esquina de allí Va muy bien Muy bien Muy bien Y realmente esto ya está terminado Ahora solo faltaría Terminar las trapdoors Cerrarlas todas Y terminar de cerrar Lo que viene a ser la trampa en sí Quitar todos los bloques que nos sobren Vamos a ir por aquí No me quiero caer abajo No me la ha dado Maldita sea Esa sí Ya conseguiremos más No os preocupéis O sea tampoco me la ha dado Ahí está Vale Vamos a ponerla aquí Para poder pasar Y ahora echamos ahí agua Perfecto Con esto Con las demás trapdoors No las cierro ya Por poder pasar bien No lo hace a otro Pero ya hemos terminado el agua Que era lo que importaba Muy importante el detalle De que el agua fluya bien Si el agua no fluye bien Los bichos se quedarán atascados Ahora lo suyo Venirse al medio más o menos Y mirar que todo el agua vaya bien Aquí fluye bien Fluye perfecto En ese de allí fluye perfecto Este de aquí fluye perfecto Genial Ahora nos tocará bajar Conseguir unas cuantas trapdoors más Yo creo que con Otro stack tendremos Lo que no tendremos Madera seguramente Pero bueno No pasa nada Si eso haré un corte Y me quedaré yo farmeando Mira ha salido ya el melón Vamos a cogerlo también Y aquí ha tenido que caer toda la caca Ahí está Perfecto No sé la madera que tendré Creo que aquí no tengo Efectivamente Y aquí solo hay un árbol Lo voy a tener que esperar Estaría bien tener ya Algo de polvo de huesos Porque con estas no me da Pero vamos Ni de broma Mira Ya ha salido esto Vamos a llenarlo esto otra vez Perfecto Vamos a ir recogiendo esto Esto lo tengo que ir haciendo Si o si Quiera o no quiera Porque Lo necesitamos Mira han crecido ya Todos los melones Esto es comida Esto nos va a venir genial Vamos a coger las calabazas Y esto Entregando cactus Te dan arena Así que lo vamos a necesitar también Para tener más arena Para más cactus Entregando azúcar Te daban otra cosa Entregando X cosas Te dan varias cosas Que es lo que necesitamos Ahora mismo Sinceramente Vamos a dejar esto Vamos a dejar esto aquí Esto aquí Y esto Para comer Vamos a hacer las trap Todo lo que podamos Que no creo que sean muchas Efectivamente No son casi nada Vamos a comer Y yo creo que me voy a quedar Por aquí Vamos A Me voy a quedar haciendo Cogiendo madera Y demás Y ya en el próximo capítulo Si que terminaremos Por fin nuestra trampa La trampa está terminada ya Ya solo falta lo que os he dicho Cerrarla y ya está Y poner las trapdoors En su sitio Pero lo que viene a ser La trampa está terminada En el próximo capítulo Lo que haré será subir yo Poner las trapdoors Cerrarlas Y Me pondré a grabar Según vaya A terminar De cerrar todo Y listo Uy Que me da hipo Y listo O sea No tengo nada más Que hacer ahora mismo Con lo de la trampa Así que me voy a quedar yo Cogiendo un poco de madera Y nada más Espero que os haya gustado El capítulo de hoy Espero que os esté gustando La serie Porque la verdad es que Está bastante entretenida Por lo menos yo estoy bastante Bastante viciadete La verdad es que Estoy grabando bastantes Capítulos seguidos Porque la verdad es que Este mapa me gusta bastante Y nada más chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Chau 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 Chau